Muy buenos días, feliz inicio de semana, vamos ahora con la información deportiva, le voy a platicar de la selección nacional sub 20 que ayer encaró su segundo juego de la eliminatoria rumbo al mundial de Polonia. El combinado nacional llega de haber ganado un torneo invicto a nivel centroamericano, esto sucedió en Tegucigalpa, Honduras, mientras que ahora ha arrancado también con el pie derecho, ganándole primero a la selección de Guyana 4-0 y ayer le ganó a Curazao 3 goles contra 1. La selección sub 20 de Guatemala encaró su segundo juego de la eliminatoria mundialista rumbo a Polonia. El equipo chapín enfrentó a una selección de Curazao que en la primera fecha le complicó la vida a El Salvador, pero que ahora sucumbió frente al buen fútbol de la azul y blanco. La primera anotación para los chapines llegó apenas al minuto 6 de juego, después de una jugada en táctica fija que Carlos Alvarado cerró con un cabezazo al ángulo que el guardameta caribeño apenas logró tocar, pero no desviar para poner así el 1-0 en favor del equipo nacional. Y apenas 8 minutos después, otro centro elevado fue perfectamente cabeceado por Edith François Rivas para poner el 2-0 con que se irían al descanso. Y en la segunda parte, cuando transitaba el minuto 57, Oscar Mejía realizó una jugada de lujo, llevándose a dos defensores rivales y luego sacando el guardameta para poner el que parecía el definitivo 3-0. Sin embargo, sobre el 93, cuando había terminado el tiempo de reposición, todavía Curazao descontó en el marcador con un autogol de los nuestros que dejó el definitivo 3-1 con que Guatemala se mantiene invicto y en el primer lugar de su grupo, a la espera de su tercer juego el próximo martes a las 6 de la tarde frente a El Salvador. Encuentro que definirá quién de los dos clasifica a la siguiente ronda por las plazas mundialistas. Esto dijo Oscar Mejía al concluir el encuentro. Creo que son jugadas muy importantes que salen desde atrás, creo que es lo que entrenamos y por eso es que nos salen de la mejor manera. Vimos una celebración bastante particular, hablarnos de esa celebración y qué es lo que estabas mostrando en la cámara. Creo que es la espinillera que siempre cargo, está la foto de mi familia, que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y la bandera de Guate, que es mi país, es mi patria donde yo vivo, la tierra que me iba a nacer y vamos por cosas grandes.